hola bienvenido una vez más al canal de claudio hoy le voy a hacer un pastel super delicioso que lleva maicena que lo utilizo para realizar mis postres fríos pero más adelante van a ver qué ocurrió con este pastel así que sigue viendo este vídeo para que puedas aprender a hacer este pastelito recuerda que todos los ingredientes están en la descripción del vídeo además las claras a punto de nieve que estén bien bien cremadas y vamos a empezar a agregar el azúcar yo en este caso estoy utilizando azúcar rubia ustedes pueden utilizar azúcar blanca sin ningún problema vamos a cremar hasta que no se sientan grumos en nuestra preparación fíjense que la batidora está en el nivel 4 para que se pueda integrar muy bien el azúcar y se pueda disolver porque este azúcar rubia es un poco más gruesa de lo normal así que voy a seguir mezclando una vez integrada el azúcar muy bien le voy a bajar la velocidad y voy a empezar a integrar las amarillas y va a seguir mezclando hasta que la mezcla esté totalmente homogénea y bien cremosa aquí le subo la velocidad y sigo mezclando fíjense cómo ya se ve la prepa la preparación es súper súper cremosa le voy a agregar ralladura de limón es muy importante porque le va a dar un toque delicioso y no va a tener ese olor o sabor que las personas dicen que ahí sabe a huevo no para nada esto no sabe a huevo le voy a exprimir limón el limón es aproximadamente un limón mediano si no tiene el limón no se preocupen no se paren porque no tengo limón no le voy a colocar limón le pueden colocar vainilla lo que ustedes prefieran como esencia o sabor tampoco es que le van a agregar un litro de limón como lo estoy diciendo aproximadamente un limón mediano y ahora yo le voy a colocar mi esencia favorita que es mantequilla con ron acá se las va a colocar para que puedan ver la que utilizo Acá ya tengo todo cremado y voy a agregar la maicena o fécula de maíz esto va a hacer que nuestro pastel que es súper esponjoso y súper súper suave la verdad es una de mis recetas favoritas las hago para hacer postres fríos para humedecer porque al paladar queda perfecto para agregar toda la maicena y lo va a mezclar a baja velocidad hasta que esté muy muy bien integrada y Acá ya estoy mezclando muy bien para terminar de recoger toda esa maicena que está por las paredes y en el fondo de mi batidora recuerden que como les dije al inicio todos los ingredientes los en la cajita de descripción y en los comentarios no olviden suscribirse compartir este vídeo si les gustó y etiquetar en todas sus recetas y recuerden que ya pueden ser miembros del canal de youtube donde van a poder disfrutar de recetas sencillas y de asesoría online personalizada al lado del botoncito suscribirse está la palabra unirse así que pueden ir y ver todos los beneficios que vamos a tener también les quería decir que ya llegó septiembre el mes donde vamos a comenzar con la nueva temporada del canal pastelito lo va a llevar a hornear a 170 grados centígrados alrededor de 25 minutos vamos a llevarlo al horno y van a ver lo que pasó traerles lo que pasó con el pastelito miren creció tanto tanto que se desbordó pero bueno nada que nos vamos el como queda el pastel de esponjoso pero obviamente como se desbordó tanto no pude recuperar casi que nada pero con esto va a ser un postre frío quise estoy terminando de hacer el postre frío mañana les subo esta receta para que puedan ver lo que hice con el pastelito cuando salió del horno hice prácticamente que se destruyó pero bueno nada que no podamos solucionar así que déjame en los comentarios si te gustaría saber esta receta de este postre citó que hice el día de hoy muchas gracias por su apoyo por compartir conmigo un día más y como les decía en el paso anterior ya llegó septiembre que es el mes de la nueva temporada donde vamos a tener nuevas recetas y todo 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 lo nuevo en recetas voy a hacer un pastel de zanahoria que me lo han pedido muchísimo uno de calabaza o aoyama y o sea tengo una lista grandísima de todos los postres que tengo que hacer así que este mes va a estar súper bueno el canal así que no olviden compartir y acompañarme en esta aventura gracias y nos vemos mañana con mi próximo vídeo bye ¡Gracias!